Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca 70 iniciativas lideradas por mujeres y organizaciones de mujeres adelantadas en los diferentes municipios del Valle fueron postuladas a la convocatoria para el galardón de la mujer vallecaucana, a través del cual el gobierno departamental reconoce esta labor. El reconocimiento se entregará en los ámbitos social, político, económico, cultural y científico a las mujeres y organizaciones de mujeres que han contribuido al desarrollo y aplicación de los derechos sociales. La ceremonia de premiación será el 16 de marzo, fecha en la que además se entregarán incentivos a las ganadoras de 2016. Gobernación del Valle del Cauca Con el fin de analizar los resultados de los proyectos que se ejecutaron en el 2016 para atender a las minorías étnicas del Valle del Cauca, el gobierno departamental, a través de las diferentes secretarías de despacho, se reunió con los representantes de los resguardos y comunidades indígenas del departamento. Allí se hizo una evaluación de los proyectos y se definió continuar llegando a las comunidades con temas de salud, educación e infraestructura. La reunión sirvió para avanzar en la construcción de los puntos de la gran mesa de concertación que firmarán la gobernadora del Valle y las comunidades indígenas el próximo 22 de febrero. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca